edad muy buenas bienvenidos a los cancelados de periodista digital nuestro programa de fin de semana en el que hacemos un repaso de lo que más está llamando la atención y qué pena me da de verdad yo no lo estoy celebrando como a lo mejor lo están celebrando algunos que la palabra corrupción vuelva a copar las portadas vuelva a llenar los informativos españoles me da pena me da lástima pero es una realidad no nos podemos tapar los ojos tenemos que denunciarlo porque ese es nuestro papel como periodistas y otra vez más la palabra corrupción asociada a unas siglas psoe esta es la realidad es una trama que tiene a tantos implicados que a lo mejor ustedes incluso se están mareando y no saben muy bien por dónde tirar o por dónde guiar o por dónde guiarse o por dónde seguir las pistas pero la realidad es que el gobierno de españa y el partido socialista tienen que dar explicaciones ante un juez muchos de ellos otros ante los medios de comunicación y en todo caso dimitir que no es un nombre ruso que no es una palabra que se nos debe olvidar que hay que tomar tartas en el asunto que hay que asumir responsabilidades y hay que empezar a depurar aquellos que son un cáncer para nuestra realidad política para nuestra realidad democrática y para nuestra españa si realmente hay gente que se ha beneficiado en un contexto absolutamente inmoral que a pesar de evidentemente la presión que había a pesar de lo necesaria que era tomar decisiones muy rápidas pero no por ello había que saltarse cualquier legislación no por ello había que beneficiarse si alguno en un contexto tan inmoral ha cobrado mordidas ha cobrado unos beneficios absolutamente desorbitados y no ha estado conforme a lo que se dictamina y a los parámetros que deben ser debe irse y no volver de verdad los que somos de cierta generación ya estuvimos muy cansados de la corrupción en otra época por favor que no vuelva a ser el gran tema el leitmotiv de las tertulias de las comidillas de la conversación en el bar aquí hay muchos implicados aquí está por supuesto con lo garcía que que una persona de esas características pueda ser el hombre de confianza y el hombre que ha manejado la administración renfe el hombre que ha sido parte de la confianza de pedro sánchez de ábalos un tío de esas características de verdad a mí me da repugnancia después ábalos número 2 del psoe durante cuatro años en la oposición y en el gobierno defendiendo una moción de censura para echar a rajoy porque había corrupción y siendo él el gran mediador de toda esta trama begoña gómez esposa del presidente ustedes se imaginan que la esposa de joe biden de macrón se reuniera con empresarios y con este mediador para a ver que sacan de beneficio y luego darle ayudas ese mismo gobierno a esa misma empresa porque nuestro amigo es de global ya de europa que me pide algo salmantino como yo le tengo mucho cariño pero hombre os habéis beneficiado de unas ayudas del gobierno reuniéndoos con coldo y con begoña gómez porque está dentro de la trama de los chanchullos la esposa del presidente porque está francina armengol una mujer que hasta el propio ábalos ha reconocido que eran un fraude esas mascarillas que eran unas mascarillas que no servían ni para sonárselo mocos eran unas mascarillas que no servían para el propósito para el que estaban determinadas porque las ha tenido retenidas cuatro años y aún así ha cobrado el dinero de esas mascarillas francina eres la tercera persona que más manda en españa después del rey el presidente del gobierno tienes que dimitir tienes que irte a tu casa porque además en el seno de tu gobierno una de tus consejeras ha sido imputada por el caso de los abusos a menores en baleares es que de verdad huele todo tan mal el ministro marlasca el ministro roilla el ministro que antes fue presidente de canarias el señor oscar puente esto no es para que caiga un gobierno esto no es para que los ciudadanos dejemos de confiar los que sigan confiando en el partido socialista vamos a hablar con una persona que trae esa vía nueva es una persona que ha estado luchando contra la corrupción toda su vida política y su vida también profesional y él es el mundo val y hasta con nosotros en el mundo que está con usted que tal un placer josué como siempre qué pena verdad que la palabra corrupción vuelva a las portadas pues es que lo que has dicho de verdad me llega al corazón porque es exactamente el sentimiento que yo tengo o sea llevábamos una temporada que gracias a dios pues bueno nos encontrábamos con corruptelas yo siempre a mí me ha gustado diferenciar estos dos conceptos no corrupción y corruptelas y dejamos la corrupción para lo que parecen delitos para lo más gordo para lo que está en el código penal no corruptelas ha habido muchas el reparto del consejo general del poder judicial del tribunal constitucional del tribunal de cuentas del consejo de administración de radio televisión española y cosas de ese tipo no pero esto de nuevo es corrupción de nuevo cuando ya parecía que esto se había pasado y luego además fíjate te digo más ya no estás hablando de una corrupción por así decirlo imaginativa novedosa creativa de personas listas no que muchas veces me he tenido que enfrentar con ella y para desmadejar el ovillo no te creas ahí la fiscalía la abogacía del estado los peritos los jueces de instrucción se lo tienen que currar hay paraísos fiscales hay que pedir comisiones rogatorias estamos hablando de la corrupción más burda más chusca más macarra no o sea tú eres muy joven pero pero yo lo primero que he pensado con todo el cúmulo de noticias que tú has dado en tu intervención inicial resulta que cuando ábalos se iba de su despacho lo utilizaba coldo y me recordó a juan guerra en la delegación del gobierno de andalucía no cosas verdaderamente increíbles lo de francina armengol que has dicho tú mirar la tercera autoridad de la nación es que no puede seguir un minuto más en ese puesto en el que está representando a españa en ese puesto tan privilegiado si tenemos en cuenta sobre todo el detalle nosotros los periodistas hacéis las exposiciones para que la gente lo entienda y yo que soy jurista me gusta descender al detalle técnico lo voy a contar muy rápidamente mascarillas como tú dices sin calidad pero ojo que es que además de estar caducadas tenían el certificado de idoneidad falsificado o sea que eso ya no era solamente el pedir la devolución del dinero que habías pagado por esas mascarillas en torno a unos tres millones de euros es que había que denunciarlo a la fiscalía que no sé que era que no era simplemente hay que mala suerte que me ha traído unas mascarillas que no eran bueno pues nada devuélveme el dinero y pelillos a la mar no que que han tratado de engañar a la administración que es una estafa que es una estafa bueno pues ni denuncia a la fiscalía lo ha dicho marga provence en sus declaraciones ni han siquiera abierto el procedimiento administrativo para la recuperación de los fondos porque hombre lo abres lo remanzas a la espera de hacer una investigación siempre y cuando no te prescriba no te caduque yo podría entender incluso que hubiera ciertos errores en la tramitación de ese expediente pero no abrirlo pero ni siquiera hacer la intención de recuperar el dinero de todos los españoles no nos confundamos además con esto de no es que no es el dinero de todos los españoles sino de los de los de baleares no 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 las comunidades autónomas se financian con el dinero de todos los españoles me están robando a mí no a los no a los residentes en las islas baleares y lo dejas correr y por qué hombre hombre cuando está detrás ábalos llamadita de teléfono una empresa que se encuentra vinculada a coldo un tipo que tiene un ferrari que aparece además alguno de ellos como intermediario de otras casas causas anteriores en donde yo he sido el abogado del estado acusador como es el caso del señor cueto en el caso de efex y tú dices joe macho esto huele fatal lo que hemos dicho muchas veces josué ya muy por encima de que las personas terminen siendo condenadas acusadas etcétera la mujer del césar tiene que parecerlo no solamente serlo y cuando tú eres pues una persona que no tiene estas responsabilidades políticas tan relevantes como tiene la presidenta del congreso de los diputados pues puede siempre decir no a mí que me juzgue un juez pero cuando estás en ese puesto tan relevante de tanta representatividad de nuestra querida españa pues no no podemos permitirnos tener así a una persona como crees que le ha sentado a los españoles esas declaraciones de ábalos de he venido solo no tengo a chofer no tengo secretaria no tengo a nadie además con ese tono que parecía habito corleone la verdad que como actor aquí la primera cosa que tengo que decir es que yo estoy orgulloso de ser español me encanta mi país porque de verdad que los españoles somos geniales en nuestra imaginación yo he recibido un meme y le voy a hacer publicidad gratuita aquí en este mismo programa en esa escena final de gladiator cuando lo cómodo se queda mirando a máximo bueno qué maravilla o sea qué maravilla y luego qué torpeza por parte de josé elisábalos la verdad que me duele decirlo porque en fin es un tipo le conoce personalmente en el trato cercano es una persona muy muy accesible muy divertida además no pero desde luego una desgracia como político no lo que acaba de hacer vamos a ver vamos a ver que sepamos los datos que habéis publicado los periodistas son no sé si me parece recordar de memoria 17 meses de escuchas telefónicas si son 17 meses de escuchas telefónicas y se levanta el secreto pues te va a haber una ingente cantidad de volúmenes de suma del sumario vale entonces resulta que una vez que se abre el secreto pues claro mucho secreto y reserva que haya en la instrucción los periodistas o buscáis las mañas que eso lo he visto en primera persona en la audiencia nacional y los jugadores centrales de instrucción para saber qué hay ahí claro es un trabajo ingente porque tiene que haber una avalancha de papel no entonces tiene que salir papel papel propio partido popular se ha personado y me imagino que estará también estudiándose la causa el que hayan puesto allí a ir pasando folios o en pantalla si está digitalizado como casi siempre está digitalizado en la audiencia nacional no y leyendo los informes de la guardia civil como eres tan imprudente y estoy hablando por ávalos de salir a decir yo no sé nada yo no sé nada yo no sé nada cuando cualquiera se puede imaginar que la guardia civil tenía pinchado en los teléfonos que te han hecho fotos saliendo de tu casa cuando el hermano de coldo el tal joseba te ha llevado unos papeles cuando resulta que has estado en el restaurante marisquería recibido los cuando los dos fumando los dos es para que le abran una infracción administrativa pero pero luego ya él ya me parece de verdad de un es de una españa de pandereta de un país subdesarrollado que coldo el asesor del ministro recibiera a los cargos del ministerio en la marisquería es que ya bueno yo creo que lo siguiente que va a salir pues a lo mejor van a ser chicas de alterne no lo típico de la corrupción del partido socialista que siempre lleva esta marca de los seres no las drogas las prostitutas los mariscos de este tipo de cosas eso es lo que les gusta esto hará caer el gobierno vamos a ver claro que querríamos efectivamente que la gente tuviera dignidad y que en este tipo de situaciones pues la gente dimitiera no yo fíjate el otro día con cierta tristeza decía si ábalos dimite y deja el acta mala señal porque porque entonces ha llegado a un acuerdo con el partido socialista con una solución económica para su vida y entonces va a guardar silencio aquí lo que interesa lo que nos interesa a todos los españoles es saber que hay detrás conocer cuál es la madeja no si ha habido el tráfico de influencias si efectivamente coldo se dedicaba a amenazar por teléfono si josé luís ábalos siendo ministro ha sido intermediario y ha resuelto todos estos problemillas que tenía la empresa suministradora de mascarillas defectuosas por ejemplo en el caso de la comunidad balear bueno estas son las cosas que yo creo que deberíamos todos conocer y saber y yo creo que el gobierno por supuesto conociendo a pedro sánchez que me gustan a moncloa y el falco más que otra cosa se va a aferrar como un clavo ardiendo al poder y ni de coña va a dimitir pero luego me queda por otro lado y esto es ya tristísimo tener que decirlo el hecho de que puigdemont como consecuencia de la imputación ayer por unanimidad parece que todos los jueces del tribunal supremo son fachas no hay no hay progresistas son todos fachas por unanimidad han decidido protesarle por terrorismo y entonces la ley de amnistía está con una pata de la silla en tengrengue y a lo mejor se va a caer como consecuencia de que claro la unión europea a españa le dirá oye con el terrorismo ten mucho cuidadito que no se pueden amnistiar los terrorismos así a la primera de cambio con alegría yo confío más que pena decir esto que pena decir esto yo confío en puigdemont para que el gobierno de españa caiga más que en la decencia de los miembros del gobierno de españa presentando sus demisiones por un caso de corrupción que fuerte es durísimo es durísimo a lo que ha llegado de este país para tener que decir esto que sea puigdemont el que tenga en su mano la estabilidad del gobierno y que sea actualmente el que está mandando sobre las vidas y las haciendas de porque hay porque eres alguien que conoce puigdemont conoce el entorno de junts y sabe cómo se comporta claro durante los últimos cuatro años en la anterior legislatura en el congreso de los diputados sobre todo con ocasión de las leyes económicas que es donde junts per cataluña no utiliza el tole tole la matraca de la independencia sino que está hablando de dinero leyes de presupuestos se tramitado tres leyes de presupuestos pero luego por ejemplo te acordarás del impuesto a las grandes fortunas del impuesto a los bancos del impuesto a las eléctricas todas esas cosas las he negociado y hoy las he tramitado yo con miriam nogueras con junts per cataluña y entonces claro los conozco efectivamente muy bien son es un partido cuyo núcleo ideológico fundamental es el odio a lo español ya está luego en lo económico coincidimos en muchas cosas son bastante liberales pero bueno luego por ejemplo en lo social en cuanto al tema de inmigración y tal son absolutamente xenófobos o sea pero xenófobos no contra lo español no contra contra lo no catalán en general claro y por eso ahora están y le pidieron en el último acuerdo con el partido socialista que les cedieran la competencia de inmigración porque están compitiendo con silvia la alcaldesa esta de ripoll de ripoll que se ha convertido en la independencia en la independentista xenófoba y les está quitando electorado claro efectivamente en lo económico hemos llegado a acuerdos hemos pactado cosas y estoy convencido de que muchos de nuestros telespectadores están de acuerdo con la política económica que plantea junts per cataluña para cataluña y en general para cualquier país pero claro es que yo creo que ahora mismo no está eso encima de la mesa y lo primero además es que en la cabeza de puigdemont los los españoles les importamos un bledo a lo que le importa a puigdemont son las elecciones catalanas y acabar con izquierda republicana y posiblemente y si puede también con el partido socialista de cataluña y entonces claro con esa forma irracional que tienen un poco de hacer política yo creo que ahora lo que debe primar por encima de todo es en su mente en su cabeza es hacerle daño al gobierno de españa porque eso es hacerle daño a españa y ellos si se le hace daño a españa y españa sobre todo en el ámbito internacional aparece debilitada como democracia ellos felices ellos brindan con cava en waterloo es tremendo el mundo esta semana has dado uno de los pasos que van a marcar tu vida por lo menos hasta el mes de junio que es decir mira estoy harto de muchas cosas voy a dar un paso adelante voy a sacar un partido político para presentarme a las elecciones europeas cuéntanos todos los detalles pues mira porque la gente lo quiere saber lo dice de forma muy correcta estoy ya muy harto estoy muy harto y además yo creo y percibo en la gente de la que me rodea la gente con la que estoy compartiendo este procedimiento esta aventura este proyecto colectivo tan bonito ese mismo hartazgo lo veo lo noto lo siento en la sociedad española por eso yo a la gente le digo muchas veces y a las personas con las que estoy hablando y que las trato de convencer para que se vengan a este proyecto les digo si no es ahora cuando es decir con con las cosas que están pasando en españa de verdad si no das un paso adelante cuando lo vas a dar los españoles hay que decirlo también con una cierta pena somos muy quejitas no nos vamos al bar a tomarnos la cerveza y de que vergüenza esto no hay derecho está pero luego nos vamos a nuestra casa y nos echamos la siesta yo no soy así tú me conoces y yo no soy así yo me quejo yo protesto yo pongo el grito en el cielo yo muchas veces me enfado la gente me lo dice y es que parece que estás enfadado como no me voy a enfadar con los temas de la corrupción como no me voy a enfadar con si me proponen un referéndum de autodeterminación pero hago cosas necesito hacer cosas necesito pasar a la acción y me rodeado de personas como yo entonces bueno tenemos un proyecto bonito es un proyecto de centro es un proyecto reformista es un proyecto que cree en la ética y es un proyecto que cree que en españa podemos mejorar que podemos hacer un país mejor y por eso pues nos llamamos cree porque también creemos que en la política hoy en día nadie cree en nada todo el mundo bueno utiliza unos criterios de oportunismo político el presidente del gobierno el primero que más claro porque es que esto ya clama al cielo no la amnistía es inconstitucional al día siguiente que me hace falta la amnistía es perfectamente constitucional pero caray es que el jefe de la oposición lo mismo es que nos hemos enterado que estaba negociando a escondidillas con puigdemont en waterloo y que se estaba pensando lo de la amnistía y que incluso era capaz de ofrecerlo del indulto para desinflamar la situación de convivencia en cataluña para desinflamar la situación de convivencia en cataluña tenemos una cosa que no sé si alguien se ha dado cuenta que se llama la ley y que hay que cumplirla que para eso está la ley para que haya convivencia bueno pues precisamente para ser el contrapunto precisamente de esta situación de hipocresía y de falta de credibilidad que tiene tanto el gobierno como la oposición para tratar de evitar también la polarización para tratar de llegar a acuerdos para demostrarle a la ciudadanía que se puede hacer política de otra manera que es posible creer en una españa mejor que se puede hacer política diciendo la verdad y no mintiendo porque tú le preguntas a cualquiera y los políticos que te parecen todos unos mentirosos todos unos sinvergüenzas bueno pues nosotros venimos a demostrarle a la gente que es posible hacer política con honestidad con credibilidad diciendo la verdad y manteniendo valores éticos cree se va a llamar el partido no es un partido confesional cada uno puede creer lo que quiera no 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 es un partido confesional yo lo digo y lo he dicho muchas veces lo digo aquí otra vez yo soy creyente yo creo en dios pero hay muchas personas en mi organización que no lo son que son agnósticos o que son ateos y en fin cada uno con la libertad que quiera de creer o no creer y yo con la misma libertad yo sí creo no es un partido que cree de verdad en lo que dice porque este nombre pues mira este nombre aparte de la explicación un poco del centro de la reforma de la evolución de la ética y de la virgulilla no de que representa españa ya los intereses generales un poco por lo que decía de que vemos como los políticos parece que ya no creen en nada nosotros queremos dar esa imagen de que te puedes fiar de nosotros tú le preguntas a cualquiera oye tú pondrías un negocio con alberto núñez feijó con pedro sánchez y todo el mundo diría que locura yo yo como voy a poner mi dinero en manos de un político bueno pues es que lo estás haciendo es que estás poniendo tu dinero de tus impuestos en manos de unos políticos de los cuales no te fías bueno vamos a ver si nosotros somos capaces de hacer que la gente crea que la gente crea en nosotros y hay una segunda derivada también importante que responde a esa pregunta que tantas veces nos habéis hecho los periodistas de por qué el centro en españa ha fracasado de la sólo hemos hablado también muchas veces tanto en on como en off porque no se lo creyeron porque no se lo creían yo ayer se lo decía a un amigo me decía me decía el amigo pero el centro en españa siempre ha fracasado y decía primero porque nunca ha habido un partido de centro siempre han sido partidos de derechas o el cds que se puso la sd social para intentar competir con el psoe no con lo cual ya te estás metiendo en uno de los dos bandos bloques uno de nuestros lemas es no queremos militar en ninguno de los dos bloques queremos que se acaben los bloques queremos ser la fuerza de interposición de la de naciones unidas los cascos azules que intentan que ambos bloques lleguen a un armisticio a una paz a los acuerdos a los pactos de estado a las reformas que nos hacen falta desde hace más de 40 años en este país y que ninguno de los dos partidos incluso teniendo mayoría absoluta tanto el partido popular como el partido socialista se han atrevido a acometer por qué por qué viven cómodos los pesebres meter a sus amigos a sus familiares tienen allí a la gente adocenada con unos sueldecitos nuevamente en el lío ahora de reformar la ley orgánica del régimen electoral general o de plantear una reforma de la constitución o del régimen de las pensiones o de la distribución territorial del poder en españa con las comunidades autónomas las diputaciones provinciales los ayuntamientos los cabildos y consejos insulares en las islas etcétera nadie ha planteado nunca este tipo de reformas nosotros venimos aquí con valentía a plantearle a los ciudadanos la posibilidad de cambiar las cosas en este país de verdad y de acometer estas reformas que llevan tantos años ahí en el cajón cuando nos acerquemos al mes de junio seguro que tenemos oportunidad de charlar más sobre el programa sobre puntos sobre principios pero como como prometerle a la gente porque la verdad que la vieja política y la nueva política se han parecido demasiado como la prometerle a la gente que que vosotros es diferente que no nos vais a fallar pues porque se lo tienen que creer porque nosotros nos lo creemos mira yo me pongo a mí en primera persona y en fin es un la gente puede decir que tío más arrogante no que tipo más vanidoso cuando alguien me conoce en persona sabe perfectamente que yo no soy así pero pero es verdad que aquí tenemos una una marca personal cada uno de nosotros no sólo yo sino todas las personas que se vienen conmigo no pues manuel hernández por ejemplo el diputado de la decimotercera legislatura de ávila que yo creo que es el más joven que se viene conmigo no o javier nark no el eurodiputado europeo aquí nos funciona de lujo pues después está conmigo en cree y es uno de mis valores más importantes sobre todo de cara a la unión europea porque es una persona que lleva en el parlamento europeo desde el año 2014 nos conocemos desde hace más de 15 años porque los dos somos abogados nos hemos dado bofetadas en los estrados y al final nos hemos hecho amigos porque nos tenemos un gran respeto no bueno de javier nark o de mí o de manuel hernández o de cualquier otro de los que puedo decir nombres quizá menos conocidos que están en el partido que están en cree pues cualquiera de los que nos ven me pueden decir y yo lo voy a respetar no me gustan tus ideas no te voy a votar vale perfecto vota a quien quieras sólo faltaría no que yo me que yo te perdiera a ti el respeto te insultará porque no me fueras a votar pero dime si yo te he mentido alguna vez porque claro yo no he venido a la política ayer yo ahora en el mes de marzo va a hacer cinco años que me presente en política el día 17 de marzo del año 2019 yo invito a las personas que nos están escuchando a que pongan en google es mundo mal majadahonda es mi discurso de presentación en política es el mismo hoy es el mismo hoy yo no soy como pedro sánchez o como alberto núñez feijó que cambian de opinión cuando les conviene yo hoy defiendo lo mismo que hace cinco años y he dado tú lo sabes bien que estabas allí cuatro ruedas de prensa a la semana o tres ruedas de prensa en el congreso de los diputados hay infinidad de declaraciones que yo he hecho que se pueden imputar a mi palabra que alguien me diga cuando yo he mentido que alguien me diga que hay que alguien me pille en un renuncio aquel día dijiste una cosa y ahora dices la contraria no 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 bueno pues como yo las personas que estamos en esto somos iguales honestos estas nos lo creemos por eso queremos trasladar esa imagen al ciudadano para que el ciudadano diga mira igual no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo tú en materia x en la que sea pero prefiero fiarme de una persona honesta que no de una persona que me promete una cosa que me gusta mucho con la cual estoy muy de acuerdo y que luego resulta que cuando llega el poder no la cumple y cambia de opinión bueno pues esto vamos a ofrecer y para acabar ya nos ha quedado claro que no estáis en ningún bloque pero en las elecciones europeas sí que hay una realidad de elegir entre dos opciones o bien el soberanismo que reclaman muchos partidos que bueno pues están enclavados en la derecha o extrema derecha que se puede denominar y otros pues que siguen creyendo en el proyecto de bonder ley en un proyecto de agenda 2030 a un proyecto de una europa pues de ciertos valores a lo mejor más en la izquierda donde estaréis vosotros reclamáis más soberanía reclamáis más proyecto europeo esta unión europea tal y como la estamos concibiendo no está preparada la pregunta que quede claro pero es que te la agradezco enormemente porque me dejas me permites hablar de esto y es esto que acabas tú de decir es el kit de la cuestión con respecto a las elecciones europeas yo lo primero que quiero decir y no no desaprovecho ninguna oportunidad para decirlo es queridos amigos que nos escucháis ya sabemos que las elecciones europeas te permiten frivolidades salió una vez ruiz mateos se vota como no estás a sánchez le va a dar un poco igual pues entonces votas bueno un poco ahí sin tanta seriedad en estas elecciones por favor yo le pido a todo el mundo que nos está escuchando que voten con seriedad que voten con compromiso porque de la unión europea depende que puxtamón no se salga con la suya reinders no va a ser el comisario de justicia está ahora mismo compitiendo para ser el presidente del consejo de europa necesitamos una europa que frene a pedro sánchez que frene la amnistía y las tropelías que pedro sánchez está es capaz de hacer con tal de mantenerse en el poder y segundo dicotomía disyuntiva no soberanismo o europeísmo yo aquí ya sabes que yo siempre contesto preguntas y jamás eludo una respuesta claramente te digo que cree es europeísta claramente europeísta europeísta a crítico como es la mayor parte del ciudadano español que dice viva europa y todo lo que viene de europa está bien no 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 la unión europea necesita un paquete de reformas extraordinario la unión europea es una de las máquinas burocráticas más ineficaces en cuanto al funcionamiento de una administración pública que yo he visto jamás por lo tanto hay europa sí más europa sí pero cambiándola cambiándola hacen falta reformas de verdad de calado dentro de la unión europea hay muchísimas cosas que no funcionan mira por ejemplo tenemos por poner un solo ejemplo que me viene ahora rápidamente a la cabeza necesitamos un ejército europeo hombre estamos con putin a las puertas amenazando con destruir europa no no hace falta un ejército europeo hace falta una política de coordinación del material de defensa y de los ejércitos europeos el año pasado me tocó a mí defender esto en la comisión de defensa te puedes creer que si tenemos que reaccionar todos en conjunto el ejército húngaro el alemán el francés el italiano y el español no pueden actuar conjuntamente porque sus sistemas informáticos no se entienden que no existe una política de cooperación en materia militar algo tan importante para nuestro presente y para nuestro futuro ahora que tenemos al bestia de putin ahí amenazándonos bueno pues esto la unión europea lleva decenas de años no ha hecho nada pero nada de nada armonización fiscal se puede entender de verdad que dentro de la unión europea existen países que prácticamente se pueden equiparar a paraísos fiscales no se puede que ha hecho la unión europea en este tema nada de nada no puede ser no puede ser el tema de la amnistía o de los indultos respecto a delitos de corrupción ahora que los partidos españoles empiezan a apretar a la unión europea alguna cosa va saliendo pero y todas las cosas que se han dejado por el camino en relación con los indultos que tampoco se ha hecho absolutamente nada cuando se indultó a yunqueras es que hay muchas cosas en la unión europea de verdad que tenemos que corregir hay mucho por hacer mucho para eso el mundo val ha decidido dar el paso con todo un equipo vamos a ver cómo se va sucediendo espero que vuelva por aquí muy bien y podamos hablar de muchos más puntos del programa el mundo val muchísimo gracias de verdad y nosotros nos acabamos esta edición de los cancelados la semana el lunes viene vuelve la burbuja aquí estaremos muy presentes y nada dar las gracias a marta garcía nuestra jefa técnico a carlos pecker a izan gómez a omar garcía y a todos los que hacen posible este programa que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de este nefasto gobierno que dios les bendiga que no se lo contamos nosotros